¿Qué es la disputa nuestra? Hay una mesa nacional, para eso hay presidentes de partido, tengo gran cariño y respeto por Juan Manuel, creo que es un tipo increíblemente valioso. Creo que deberíamos buscar el lugar donde dar este debate y no en los medios de comunicación. Y puedo tener el mismo temor que inclusive puede tener Lilita. Está Luis Pes, lo escuchamos a Luis Pes a ver qué dice sobre todo esto el senador. Gracias por atendernos. ¿Cómo está senador? Buenas tardes. Hola Franco, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo cayó las frases de Carrió, las declaraciones, los vínculos con Massa? Yo estuve la semana pasada hablando con vos, vos sabés lo que yo opino de Massa, no voy a cambiar mi parecer, es una opinión absolutamente fundada en hechos concretos, pero creo que es absolutamente inoportuno. Nosotros pretendemos gobernar Córdoba después de un cuarto de siglo del peronismo gobernando la provincia y la única chance que tiene el peronismo de quedarse en Córdoba es trabajando en la desunión de Juntos por el Cambio. Así que te imaginarás vos que venimos con los dirigentes del espacio político haciendo un esfuerzo descomunal. Después de muchísimos años de diferencias, de peleas, de exceso de vanidad, de egos que no pudimos controlar, hemos hecho un pacto de caballeros, de hombres. Es decir, muchachos, vamos para adelante. Las diferencias que tenemos tratemos de discutirla dentro de una habitación de 4x4 con la puerta cerrada. Entonces, lo de Carrió, lo digo con todo respeto, no ayuda, no contribuye porque genera un nivel... Mirá los problemas que tenemos en la Argentina. Recién salí de la sesión, estamos por votar ahora y quería cumplir con ustedes. Es un caos el país y nosotros no contribuimos. Les desgunto por el cambio. Si queremos gobernar este país, la gente nos quiere discutiendo cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, qué propuestas tenemos. Yo no voy a contribuir de ninguna manera. Mirá que soy un tipo categórico a la hora de definir cosas, pero no voy a contribuir, no voy a hacer que el kirchnerismo se frote la mano el día de hoy viendo las peleas y las discusiones que nosotros tengamos. Las discusiones hay que dar la puerta para adentro. ¿Juez Carrió puso en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio con estas declaraciones? No, no. Maru, mira, ninguno de nosotros es más importante que todos juntos. Ninguno. Ninguno. Sea un socio fundador o un plateísta. Ninguno de nosotros es más importante que todos juntos. Entonces, esa unidad la tenemos que cuidar y preservar. El enemigo trabaja enormemente en nuestras dificultades, en nuestras historias, en nuestra desaveniencia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Esto hay que cuidarlo enormemente porque nos distrae, nos saca del eje, nos saca de foco. Hoy todo el mundo ha hablado de declaraciones de Lilita y la verdad que los tipos siguen avanzando. Fíjate, la ciudad de Buenos Aires es un caos. Fíjate, los problemas. No se resolvieron uno solo de los problemas y nada hace pensar que se van a resolver en los próximos días. Y nosotros hablando de la interna, de las disputas, de las peleas. La gente no tiene ni pan republicanismo, ni pan peronismo. La gente no tiene pan. La gente se caga de hambre en la Argentina. La gente la está pasando horrible. Y nos ve a nosotros discutiendo estupideces. Vos sabés, yo no voy a venir a contarte a vos, no soy candidato a papa, pero a mí no me van a correr por la banquina. Si hay algo que vengo hablando hace 35 años que hago política, son de los valores y los defiendo. Y coincido en muchas cosas que dice Lilita. Creo que es la cuestión de oportunidad. Hoy está toda, todo el oficialismo, todo este mamotre, todavía estamos en la sesión, los tipos se lo miran, se nos cagan de risa. Está todo el kirchnerismo mirando la disputa nuestra. Y la gente nos mira diciendo, che, ¿en serio que ustedes quieren gobernar dentro de 17 meses este país? ¿Están preparados? Porque la verdad que parecen una murga. Yo no le tengo miedo a ningún debate. No rehuyo de ningún debate, me los banco a todos. Pero creo que hay que elegir la forma, el momento, el lugar. Y me parece que hoy nos lastima, sinceramente lo digo. Me parece que ese debate lo podemos dar adentro de Juntos por el Cambio. Para eso hay una mesa nacional, para eso hay presidentes de partido. Tengo gran cariño y respeto por Juan Manuel, creo que es un tipo increíblemente valioso. Creo que deberíamos buscar el lugar donde dar este debate y no en los medios de comunicación. Y puedo tener el mismo temor que inclusive puede tener Lilita. Y lo único que le queda es que nosotros construyamos una oposición con valores, con principios, con preceptos. Pero también sólida y con respeto. Porque si entre nosotros no somos capaces de respetarnos, la gente el día de mañana va a decir, bueno, pero si entre ustedes no se respetan, ¿qué me puede quedar para mí? Simplemente eso planteo yo. Yo no rehuyo ningún debate, simplemente digo, seamos cuidadosos cuándo y de qué manera lo damos. Este enemigo no se merece que nosotros tengamos este debate así, en los medios de comunicación. Puertas para adentro, discutamos todo lo que tengamos que discutir. Gracias.